hola hola bienvenidos a todos al canal muchas gracias por darle clic a este vídeo y bueno como ven voy a estar partiendo por la mitad estas bolitas de unicel que estuve comprando en la 99 centavos traía 6 bolitas por un dólar miren aquí como ven les muestro esta tela que se llama lentejuela que mucho ocupo y bueno esta es más delgada la color plateada es más delgada que la dorada voy a estar utilizando las dos como muestras pero en esta ocasión yo solamente voy a estar utilizando la plateada ya en un vídeo les había mostrado una manualidad con este tipo de telas que me encanta utilizar yo me encanta trabajar con telas yo hago muchas manualidades con telas y por lo cual me gusta y pues bueno ahora aquí les muestro cómo es que voy a estar yo haciendo estas florecitas de papel cada quien tiene sus diseños y pues este es mi diseño espero de todo corazón les guste como ven empecé a cubrirlas completamente por toda la orilla como ven así quedó miren y pues voy a estarle cortando todo el exceso que sobró abajo y miren todas estas fueron las que yo estuve realizando ahora aquí les muestro estos moldes que voy a estar utilizando y también les voy a estar dejando las medidas por aquí para que no se pierdan nada de estas flores esta mide 20 y medio centímetros aquí les muestro miren esta la bolita del centro mide 16 centímetros aquí les voy a estar dejando como les dije para que no se pierdan nada y esta flor es de 40 centímetros de grande ya hecha mide 40 y bueno ahora aquí les muestro la segunda que está midiendo 16 y medio de largo ya más adelante les voy a estar dejando las medidas exactas de cuánto mide cada pétalo y bueno aquí está miren para que no se pierdan nada nada de este de estas flores aquí les muestro también cuánto mide el centro de esta flor que mide 30 centímetros esta mide 11 esta flor mide 30 centímetros ya hecha y bueno aquí les muestro esta que es diferente molde y esta es con piquito en la punta y bueno aquí les voy a mostrar cómo es que mide cuánto mide más bien esta flor y esta flor ya hecha es de 20 y mide 12 centímetros el pétalo más grande y bueno aquí está miren y pues bueno aquí les muestro también cuánto mide el centro de la flor de 20 centímetros y bueno aquí tenemos ya las medidas de 40 30 y 20 centímetros bueno ahora aquí tengo una cartulina de la marca basic ustedes pueden utilizar el papel que ustedes gusten en esta ocasión yo estoy utilizando este lo estuve comprando dos cartulinas por un dólar lo cual se me hace súper bien y bueno voy a empezar a marcar todos los moldes que voy a estar ocupando y bueno ahora voy a estar recortando como ven la doble a la mitad para estar sacando lo que serían dos pétalos para estas flores y bueno como les dije cada quien tiene sus propios diseños y pues este es el mío espero de todo corazón les guste y bueno ahora aquí voy a estar la partiendo a la mitad y como ven es lo que mide mi dedo pero ustedes no se basen a mi dedo porque cada quien tiene las manitas diferentes y pues esta le estuve dando 5 centímetros aquí se los voy a estar dejando para que ustedes puedan mirar y apreciar bueno la segunda está midiendo 4 centímetros como miran aquí esta sería la segunda aquí está miren aquí lo voy a estar haciendo el corte la tercera estaría cortándole en 3 y medio como ven aquí miren 3 y medio ahí está 3 y medio eso es lo que le estaría cortando a esta y bueno a la siguiente que sería la cuarta le estaría cortando hasta 3 centímetros y la quinta le estaría cortando 2 centímetros y bueno ahora aquí les vuelvo a medir las medidas mide 20 y medio centímetros como miran aquí y miren aquí esta esta mide 16 y medio esta mide 11 y medio esta mide 9 centímetros y por último esta pequeñita está midiendo 6 centímetros y bueno ya que está todo medido y creo que estuve dejándolo ahí en el vídeo cuánto es que medía cada uno de estos petalitos pues bueno ahora me sigo con este pasito que sería pues estar dándoles como esa forma a estas flores así con esto y pues les voy a estar dando forma en la punta para que queden así bien bonitas y si de todas maneras sienten que les falta no pueden hacer después ya que las flores están hechas y bueno eso voy a estar haciendo con todos estos pétalos y miren aquí también les vuelvo a dar de este lado porque siento como que le faltó pero pues bueno ya es gusto de cada quien y pues bueno esto es lo que yo hago con estos pétalos y bueno ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a estar les colocando poquito silicón caliente y las voy a estar uniendo así de esta forma no tanto porque si las unimos tanto quedan como cucharas quedan muy muy este muy cucharudas no sé así yo les llamo no sé pero bueno espero me entiendan y bueno ahora aquí con estas las voy a estar haciendo muy diferentes porque estas las voy a estar doblando a la mitad así de esta forma para que me queden bien marcaditas así del centro y quede como si fuera una raya en medio miren qué bonita queda y eso lo voy a estar haciendo así con todas les voy a estar haciendo pues esa raya en medio las voy a estar marcando así presionando muy fuerte y para que esa raya quede bien marcadita y quede bien bien bonita la flor y miren así es como queda queda bien bonita la verdad y pues bueno estoy haciendo estas flores porque quiero hacer pues un arreglito con estas flores y pues se los voy a traer aquí al canal y espero pues les guste pues también quiero que miren cómo es que yo estuve realizando pues estas flores y pues bueno así quedaron miren y pues bueno ahora aquí las voy a pegar nuevamente con silicón caliente y así lo voy a estar haciendo con todas y miren así es como queda y bueno ya que tenemos todos los pétalos preparados como ven aquí tengo las que tienen la raya en medio y las que no la tienen y bueno también tengo ya el centro de las flores aquí están miren y pues bueno aquí les muestro un poco más de cerca que lo estuve haciendo doble porque con el uso del tiempo tampoco van a ser eternas verdad pero con el uso se van dañando y si esa parte está muy frágil también pues se puede ir dañando más fácilmente y pues bueno aquí comencé colocando el primer pétalo ahora estoy colocando el segundo y pues si ustedes no les gustan con siete pétalos estas flores llevan siete pétalos cada uno pueden quitarle un pétalo pero para mí están muy bonitos así se mira muy bonita muy tupidita la flor y por lo cual me encanta lleva siete pétalos grandes y siete pétalos chiquitos así como va en línea son siete de cada uno y pues simplemente esta es mi forma en que yo hago las flores y pues espero les guste y pues cada quien las hace diferente esta es mi forma de hacerlas y pues también pues como les digo cada quien pues lo hace de diferente manera bueno ahora aquí empiezo colocando ya lo que sería las de en medio que sería pues la segunda línea y pues así lo voy a estar haciendo con toda la flor con toda la flor Y bueno ya que terminé con esta ahora paso con la siguiente y bueno aquí voy a comenzar a armarla y bueno empiezo colocando el primer pétalo, empiezo con el segundo y doy paso al tercero y empiezo con el cuarto y así lo voy a estar haciendo con toda la flor. Y miren que bonita se mira, esa rayita le da una forma muy bonita y bueno ahora empiezo con el centro y pues bueno así es como quedan miren y pues bueno ya no les muestro un poco más de esta flor porque no quiero hacer este video tan largo. Y ahora aquí les muestro estas flores miren que también estuve haciendo en chiquitas y a esta les voy a estar colocando este centro, miren que bonita se mira, como les dije el título va a ser pues plateado con azul y miren que bonita se mira, me encantaron, son bien pequeñitas. Y bueno ahora aquí les muestro como es que les voy a estar colocando el centro a cada una de estas flores, miren que bonita se mira, hermosísimas chicas, miren que hermosas. Aquí les muestro este otro centro que voy a estar colocando, aquí les muestro el dorado que nada más se los dejo como sugerencia que que bonito se mira pero en esta ocasión no lo voy a estar utilizando. Ya en otro video les voy a traer otra flor diferente y pues para que miren como quedaron, miren que bonita se miran chicas y chicos, espero de todo corazón estas flores les hayan gustado, para mi fue un honor haber estado con ustedes, les doy las gracias por darle click a este video y nos vemos hasta la próxima con un video más. Bye, besitos. Bye, besitos.